Esta vez vuelve, vuelve la pandilla más alegre Flor nacientes de Ruby Ruby Esa palpita, palpita, chicas Vamos, vamos, vamos Norma Así, así, así Unita más, éxito es, éxito es, éxito es Fuerza, fuerza doña Vene Esa alegría, alegría Gustavo Pute Cante señores cantores ¿Cómo quieres que no duerma si no tengo sueño? ¿Los te cantarán primero? Aquí estoy presente con mi pandilla por las dientes Yo les canto enseguida ¿Cómo quieres que no duerma si no tengo sueño? A lo pobre por las dientes Aquí estoy presente con mi pandilla por las dientes Santito de Dume Dume ¿Cómo quieres que no duerma si no tengo sueño? ¿Los te cantarán primero? Aquí estoy presente con mi pandilla por las dientes ¿Cómo quieres que no duerma si no tengo sueño? ¿Los te cantarán primero? ¿Los te cantarán primero? Aquí estoy presente con mi pandilla por las dientes Maxitus Vamos, vamos, toma acá las chicas Esa palmitas, palmitas Izquierda, derecha Izquierda, derecha Izquierda, derecha Izquierda, derecha ¡Respitito, repitito! ¡Respitito, repitito! ¡Ja, ja, ja! ¡Gusta a ver! Esas palmitas, 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 palmitas ¿Dónde están los señales? Barcelona, España Vamos con las palmitas a ver ¡Chaycequis! Vamos, vamos Esa alegría Ahora sí, a bailar, bailar ¡Gusta a Bambuti! ¡Chayquina! Así, 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 así chicas Que se escuche, que se escuche A ver los chicos a zapatear más fuerte Eso Vamos, vamos, Richard Lima Doña Melvia Lasidia A bailar, a bailar en estos carnavales Este es mi suminio despertó ¿Cómo quieres que yo duerma Si no tengo sueño? Sin mirada de mis sueños Aquí estoy presente Con mi bandilla no la sientes Cuando sepas mi partida ¿Cómo quieres que yo duerma Si no tengo sueño? Me sirva como un consuelo Aquí estoy presente Con mi bandilla no la sientes ¿Cómo quisiera tenerte? ¿Cómo quieres que yo duerma Si no tengo sueño? Dormito entre mis brazos Aquí estoy presente Con mi bandilla no la sientes Aunque ya después del gusto ¿Cómo quieres que yo duerma Si no tengo sueño? No dueña me de pedazos Aquí estoy presente Con mi bandilla no la sientes Maxitus Vamos, vamos con los maquisitos A ver Cochi, cochi, bobita Tuzurico y Tuzurico y Tuzurico y Así, 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 así Esa, permita, permita Permita, permita, permita Seguiría Eso Vamos, 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 vamos Así, así, así Rapidito, rapidito Cochi, cochi, bobita Chaxin, Isabel, Chai, mi Chatea, chelis, papasantes ¡Uf, chaval! Eso, taquitos, 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 taquitos ¡Ja, ja, 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 ay! ¡Chaginilla! Así, así, así ¡Más ganas! ¡Dale, dale, dale, con gustito! ¡Ahí está, taquitos! Para don Raúl Bejarano en el Valle Y en el Chaco